Hola Noticias, con Jaime Núñez. Regresamos. En el país viene desde el viejo continente, desde España, pero que nos platica un poquitito la historia de lo que es Ofertia y además de lo que ven en el mercado mexicano. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero Jaime, agradecerte este espacio dentro de tu programa. Es un placer poder compartir contigo y con todos tus espectadores en qué consiste nuestra aplicación. A ver, ayúdanos a entender qué es Ofertia, porque yo cuando primero me platicaron de ello, me llamó mucho la atención y quise que la gente la conociera. ¿Qué es Ofertia? Ofertia, por decirlo de una manera sencilla, es el aliado perfecto para realizar las compras. En Ofertia tú encuentras toda clase de ofertas, todo lo que te hace falta para realizar una compra inteligente, que es lo que nosotros ayudamos al consumidor. Pero es como, ¿es e-commerce o solamente es una plataforma para yo ver ofertas? Pues efectivamente, no somos e-commerce. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros ofrecemos a los grandes distribuidores, que son nuestros principales clientes, es darles visibilidad a sus catálogos a través de nuestra aplicación y a través de nuestra página web. Con lo cual, nosotros no entramos dentro de la compra y no pasamos a formar parte del e-commerce, es simplemente visibilidad. Oye, y la empresa, tengo entendido que nace como una empresa de emprendedores en España, tiene una historia de cuatro años, tres años, y de ahí se empieza a desarrollar grandes capitales, se fijan en ustedes, y bueno, pues es como llegan al continente. Sí, efectivamente, esto es una iniciativa que comienza en el 2002 por parte de tres emprendedores en España, en Barcelona, de hecho, se conocen en un MBA, a partir de ahí tienen esta idea, ven esta oportunidad y la ponen en marcha. La realidad es que esto fue un modelo de éxito. Hace unos meses pasamos a formar parte de uno de los principales grupos de medios de comunicación europeos, Boniel Group, y bueno, y esto en parte lo que nos da es, por un lado, la experiencia de este gran grupo y luego, al mismo tiempo, la capacidad financiera para expandirnos en toda Latinoamérica, que es en lo que estamos ahora. Francisco, ¿esta es la ruta que van a seguir o este es el inicio de todo lo que viene para el futuro, lo que va a estar y lo que nos ofrece el Internet y las plataformas en línea? Pues mira, nunca se sabe exactamente qué es lo que viene. La verdad es que el medio... Porque existió una burbuja ya hace algunos años, recordemos, ¿no? Lo que pasó a inicios del 2000 con los .com y todo lo que sucedió, Wall Street, todo ello. Hoy ya hay un mercado mucho más maduro, ya hay inversores que conocen más el sector, ¿pero este es el futuro? Pues mira, efectivamente sí existió una burbuja. Ahora estamos hablando ya de un mercado muchísimo más maduro. Las empresas están valoradas por lo que realmente son o por lo que se espera que vayan a ser a lo largo de los próximos meses, con lo cual yo no veo que pueda ocurrir algo similar a lo que estuvo ocurriendo en el año 2000. Definitivamente sí, estamos hablando del futuro, estamos hablando que en México un 50% de la sociedad tiene smartphones, es decir, tiene acceso a Internet a través de sus dispositivos móviles y todavía es solo el 50%. Nos quedan todavía otros 50 millones de personas, ¿no?, que terminarán interactuando con sus dispositivos móviles, con lo cual te diría que es el futuro y definitivamente ya es el presente. Oye, ¿y por qué cuando deciden el grupo de inversores, ustedes como Fertia, expandirse en México? ¿Qué hay atractivo en México? Pues mira, hablando un poco más de datos macro, México es una economía que lleva creciendo a lo largo de los últimos años de una manera bastante en línea, lo cual ya lo hace atractivo como país. Pero luego al mismo tiempo, en términos numéricos, estamos hablando de 125 millones de personas, de las cuales el 50 y pico por ciento son internautas. Lo que te dice es que tenemos casi 60 millones de personas que navegan en Internet y ya hablando de lo que nos interesa a nosotros, que son los dispositivos móviles, estamos hablando de 100 millones de líneas, de las cuales 53 por ciento son teléfonos inteligentes. Esto para nosotros es clave para decir cuál es el mercado que nos interesa. Oye, uno de los principales mensajes que ustedes tienen es que a través de su plataforma pueden existir ahorros y puede haber una administración de los presupuestos. ¿Eso cómo lo hacen o cómo es que trabaja? Claro, por eso te decía que somos el mejor aliado para el consumidor para realizar esta compra inteligente. Al final, cuando uno va a realizar la compra, hay una serie de productos que lo que interesa es, por un lado, buscar un gran servicio y al mismo tiempo buscar un precio que sea el precio justo. Lo que nosotros hacemos es poner en comunicación a todos los distribuidores con estos consumidores, avisándole de cuáles son las ofertas que tienen para que de esta manera se pueda realizar la compra inteligente. O sea, tú haces un ecosistema donde todos se pueden comunicar entre todos. La idea, de alguna manera, es complementar. Como sabes, los grandes distribuidores hacen esfuerzos enormes en la publicidad a través de sus catálogos, llegando a casas, teniéndolos en tiendas. Lo que nosotros hacemos es complementar estos catálogos a través de los dispositivos digitales. Y de esa manera, si ya es una acción que tenía gran repercusión para estos clientes, de esta manera lo que conseguimos es que estén siempre en contacto con el consumidor y siempre a mano de cara a realizar esa compra. Oye, dentro de... y la apertura de esta nueva oficina, yo tengo entendido que tienen ya algunos meses como plataforma como tal aquí en México. ¿La apertura de la oficina qué representa? O sea, ya tener a alguien aquí ya sentado, como es tu caso, Francisco, ¿qué representa para la firma? ¿Qué representa para ustedes? Ya están viendo mucha más seriedad dentro del mercado mexicano. ¿Y de aquí vas a manejar otros negocios a nivel latinoamérico o a nivel centroamérica? Sí, por supuesto que sí. De alguna manera nosotros, como muchos otros modelos de Internet, lo que hacemos es, con una cierta información limitada, implantamos nuestra plataforma en ciertos países y a partir de ahí vemos la respuesta que hay en el mercado. En México vimos que en escasos meses ya estamos en medio millón de usuarios únicos en nuestra plataforma, en la app, en nuestra plataforma web hablamos de más de un millón de usuarios únicos, lo cual lo que nos dice es que es un tráfico que ya casi está a punto de alcanzar de lo que teníamos en España en escasos meses. Es decir, que el usuario mexicano está interactuando. A ver, ¿cómo? O sea, en España te tardaste tres años, o aproximadamente, y aquí llevas unos meses y ya casi cumples ese nivel. Claro, pero por eso es atractivo en México. Tengamos en cuenta que en España estamos hablando de 50 millones de personas, que al final hay una penetración de en torno a 30 millones. Aquí tenemos el doble actualmente, siendo solo el 50% del doble. Y todavía falta la penetración. Y todavía nos falta toda la mitad, ¿no? Y el hecho ya de incorporarme a la compañía y comenzar, pues básicamente lo que dice es que es ahora cuando empezamos con las relaciones con nuestros clientes y cuando realmente empezamos a implantar el servicio al 100%. Y efectivamente nuestro comienzo es aquí en México y desde México desarrollaremos también el mercado colombiano y el chileno. Esos dos son los primeros. ¿Qué tiene de atractivo Chile? ¿Qué tiene de atractivo Colombia por encima de países como Brasil, por ejemplo? Por encima de países como el peruano, que también es un mercado atractivo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que ven ustedes como empresas y como gente que tiene los capitales? Pues por ejemplo, hablando de Chile y Colombia, tienen muchas similitudes. Lo que tiene es una penetración en Internet altísima. Son economías que son estables también, igual que es uno de los datos que vimos en México. Y eso ya hace que sean países interesantes para entrar con una plataforma digital. Un Brasil, un Brasil es un país inmenso, también súper atractivo, pero en cambio se encuentra con ciertas incertidumbres económicas que pueden hacer que el proyecto tenga más dificultades respecto a... Pero es un país también muy, muy atractivo, pero en este caso hablaríamos de una penetración en Internet más baja, con lo cual nos dice que no sería el primer paso que daríamos. Oye, entonces a ver, ¿cómo se puede la gente adecuar y acercarse con ustedes, con esta oferta nueva? Pues mira, es muy sencillo. De hecho, invitamos a que todos los que nos escuchan lo hagan. Estamos en nuestra aplicación a través de Android y a través de iOS. Ah, lo tienes ahí. Y por supuesto que sí, y a partir de ahí es totalmente gratuita y entonces pasamos a formar parte de esta compra inteligente en el dispositivo móvil de los usuarios. Simplemente decir que estamos rankeados entre las 10 mejores aplicaciones de compras gratuitas. Oye, ¿y tienen algún vínculo, alguna mejora si entran con ustedes? ¿Hay ofertas además de las que se puede ver? ¿Y tienes algún porcentaje de cuánto se puede ahorrar el consumidor que entra a tu plataforma? Sí, o sea, mejoras al final. Todos hemos vivido, cuando vamos andando por la calle, nos van dando catálogos, nos van dando ofertas, pero lo que ocurre es que muchas veces no estamos en el momento de compra cuando nos están dando esta oferta. La primera mejora que uno tiene es tener a mano siempre estas ofertas. Es decir, cuando yo voy a realizar la compra, voy a un distribuidor como un Best Buy o un Walmart o cualquier tipo de distribuidor, en realidad tener todas las ofertas que quiere comunicar este distribuidor para realizar esta compra. Ahora, respecto al ahorro que se puede tener, pues hablando, por ejemplo, del carrito de compra, estimamos que hasta un 25% puede ser el ahorro que se puede llegar si se hace esta compra inteligente. Claro que sí. Oye, pues sí, sí, repercute. Oye, muchas gracias, Francisco Pla, vocero de Ofertia. Era un gusto, era necesario tener y poder platicar contigo. Me llamaba mucho la atención lo que ustedes estaban haciendo, ya me habían platicado de ello. Pues qué gusto y que tengan mucho éxito. Y bienvenidos aquí a México. Muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias por este espacio. No, que estés muy bien, él es Francisco Pla, vocero de Ofertia, y bueno, pues el encargado del negocio aquí en nuestro país, y ya lo vio, van a estar viendo, van a estar checando cómo se mueven otros mercados, como es el colombiano, como es el chileno. Ferge Tamayo.